La violencia y asesinatos contra mujeres en el Estado de México han llegado a los 106 casos en lo que va de este año. Los meses de julio y agosto han sido los más letales para las mujeres del Estado, pues se registraron 18 y 17 feminicidios respectivamente. Cifras mensuales como las más altas de este año, según datos del Semaraforo Delictivo Estatal. Ciencias muy graves, nos enteramos o en qué son estas manifestaciones cuando a través de las redes sociales nos enteramos de que otra vez encontraron a otra chica, otra madre de familia, a otra persona muerta, desplazada, a la asesinada matiente. El caso más reciente ocurrió el 25 de octubre en Almoloya de Juárez, donde una joven de aproximadamente 25 años fue localizada en un campo de cultivo con rastros de violencia de identidad desconocida. El 18 de octubre, Diana Esmeralda, de 21 años, originaria de Isclahuaca, fue encontrada sin vida al interior de un inmueble sobre la vía libre Toluca-Tlacomulco a la altura del kilómetro 18, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Leonardo, una joven de 18 años de edad, originaria de Almoloya del Río, tras desaparecer el 15 de octubre, después de salir de su casa a hacer una recarga, cinco días posteriores fue hallada en Santa Cruz Atizapán con diversas heridas de arma blanca. Ella fue encontrada en el medio de una milpa, atrás de un bantío de aquí de Santa Cruz Atizapán, que fue encontrada en el medio de una milpa, y que fue golpeada. Cabe señalar que los casos de feminicidio han ubicado al territorio mexiquense en primer lugar a nivel nacional en este delito, seguido de Veracruz con 52 casos, la Ciudad de México con 41. Las demarcaciones con mayor incidencia son Icatepec, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, El Zahualcóyotl, Tecámac, Valle de Chalco, Solidaridad, Los Reyes, La Paz, Teoloyucan, Teotihuacán, Tultitlán, Zumpango, Almoloya de Juárez, Chicoloapan, Coacalco, Cocotitlán, Nicolás Romero, Tejupilco, Temazcalapa y Tepozotlán. Estos delitos no son vistos por la falta de conocimiento y la invisibilidad de las autoridades. En algunos de estos casos no ha habido detención de los responsables. Con imágenes de Ramsés Mercado para Meganoticias, Macrina Vázquez.